Chica bella, estás buscando acción, vente conmigo en una noche de pasión La cama de la habitación te espera, voy a desear en tenerte mi fiera Chica bella, estás buscando acción, vente conmigo en una noche de pasión La cama de la habitación te espera, voy a desear en tenerte mi fiera Suelta mami, vamos al ataque, es perreo, no es karate Te voy a pasear en mi arte, toma fuete, mira como bate Un nobicito le voy a dar como un bate, está guillao de que brega con quilate Si tú supieras que siendo alicate, estás conmigo y tu corazón te late Ten cuidado que el tenente me arrebate, esta noche es tuya y no quiero rescate Pa' tus amigas tengo mi combate, mi escuadrón está ready pa' que ataquen Chica bella, estás buscando acción, vente conmigo en una noche de pasión La cama de la habitación te espera, voy a desear en tenerte mi fiera Chica bella, estás buscando acción, vente conmigo en una noche de pasión La cama de la habitación te espera, voy a desear en tenerte mi fiera Hoy es noche de buscar gatas locas, fenomante la canta y te toca Una vez más nena, te provoca, es alto que por la noche te besa la boca Te enredo en mi piel y te quito la ropa, tu mirada es la que me choca Tranquila, te voy a pillar en la esquina, a darte fuerte y vamos para encima Ven si chica bella, estás buscando acción, vente conmigo en una noche de pasión La cama de la habitación te espera, voy a desear en tenerte mi fiera Yo, fellow man, esta vez con loquita kiosko, N-O-T-T-I-C-K Ya estamos en la avenida papi, ven hoy Negro, toma tu palo, toma tu palo, toma tu palo N-O-T-I-C-K